Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Pava Mutio y gracias por ver mis videos. Antes de empezar este video, este review, quiero darle las gracias por el apoyo que me han dado en las redes sociales desde que les dije que... Bueno, si es que me siguen en Instagram o no, publiqué que Pablo y yo vamos a ser papás y estamos muy contentos. Miren, me da mucha emoción. Y su apoyo fue impresionante y les quiero dar todas las gracias del mundo. Estamos súper ilusionados y como que el paso que di de anunciarlo y gritarlo a medio mundo fue como... Ay, no sé, como que te la crees más. Muy padre. Muchas gracias, en verdad. En fin, Lancome me mandó lo más nuevo que tienen, que es una colección de 31 tonos de lipsticks. Es Le Absolute Rouge. No sé cómo se diga bien en francés. Son tres texturas diferentes. Sheer, es decir, te da un poco de brillito y un poco de color. Cream, que es cremoso, que es el típico color de labios satinado. Y mate. Yo ahorita estoy usando Berry Noir, 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 no sé cómo se diga, que es el 397. Me encantó. Y la verdad, prácticamente lo que les quería enseñar es, primero, el empaque. Está hermoso. Y voy a hacer unos swatches de los colores que me mandaron porque quiero que vean la textura. Sí son muy distintos y creo que a cada quien le gusta una textura diferente. Hay quienes les gusta con mucho brillo, muy poco color, algo rápido y que te dé esa pequeña luz y como que vida. Y para eso yo les recomendaría un Sheer. Si quieres un buen color, pero que no esté tan mate, tienes unos labios normalmente muy partidos o con muchas líneas, te recomiendo que sea cream. O uno mate, a mí me encantan los mates porque siento que el color es súper intenso y es casi, casi puro pigmento. Bueno, primero les enseño el empaque. Vean, por favor, lo lindo que está. Y lo más padre es esto. La pachorra es aquí un botón y es con un imán. Y ahí está la bala. Y bueno, un lipstick normal, ¿no? Pero creo que el empaque está divino. Para cerrar, ni siquiera escuchan click, ni siquiera nada. Está divino. Bueno, este es un color en crema, cream o satinado, como lo quieran decir. Es el color 132 Caprice. Creo que es el rojo de rojos. Yo le digo rojo Ferrari. Porque tiene un poco de naranja, no es tan quemado, no es rojo. Como que para mí es rojo y ya. Y lo voy a poner aquí. Tiene súper buena pigmentación y no sé si alcanzan a ver un poco el brillo. Me voy a quitar el reloj. Que me esté estorbando un poco. Entonces, este es el color Caprice 132 y es cream. Voy a ir al siguiente. Ahora, este es Rose Lancome. Como que muy... Muy de la marca, ¿no? El rosa. Fíjense casi todas las... La publicidad de Lancome. Cuando están maquilladas las modelos, ya sea Lil Collins. Casi siempre trae un color rosa muy intenso. Y este es el 368 y también es en crema. Aquí pueden ver el color. Ahí lo voy a aplicar. Está divino, ¿no? Yo no crean que soy tan de rosa. Prefiero lavar a un color rojo. Este es Suspense 343, también en crema. Este me va a gustar. Es un nude con una ligera tonalidad rosa. Está padrísimo, ¿no? Ahora nos vamos a ir a Sheer. Es que ya los acomodé. Sheer, este es el 105 a la folie. A la folie. Y este es como un naranja casi rojo. A ver que enfoque. Ahí está. Ahora lo voy a poner aquí junto para que vean cómo es. No tiene tanto pigmento. Tiene mucha textura. Pero ven, por más que ponga encima y encima, siempre va a ser un poco translúcido. Pero le va a dar mucha vida a tus labios. Ay, disculpen mis swatches, ¿eh? Normalmente son todos derechitos. Los que ves en Instagram o en Pinterest, todos perfectos. No, esto lo está haciendo. Ustedes están viendo cómo le hago. El siguiente es 202 Nude & Joule. Es Sheer también. Ay, miren. Es otro Nude. Voy a aplicarlo aquí. O sea, este sí es como ponerte el típico brillito que nada más te da brillo y muy poco color. Está divino este. O cuando quieres jugar a las pinturitas con tu sobrino o con tu hija, creo que está perfecto porque nada más les da un poco de color. Y ahora me voy a ir al 198 Rouge Flamboyant. Disculpen mi francés, ¿eh? Yo no soy francés. Y este... Ay, wow. Está padrísimo. Es como un rojo... Pues no es rojo Ferrari. Le tira más, si se fijan, a este naranjita. Miren. Los voy a poner en medio. Pero el que sea mate lo hace súper diferente. Voy a hacer el swatch aquí. Este color me encanta. Cuando están súper bronceadas... Ay. Ya se me complicó. Cuando están súper bronceadas y... Cándida a la playa, imagínense, vestidas todas de negro. Súper bronceado el look. Una sombra súper natural. Y te pones un color de labios naranja rojizo. Bueno. Wow. Creo que tengo que hacer es hacerlo más para acá. Para que lo puedan ver bien al momento de girar. ¿Cómo ven? Está padrísimo, ¿no? La verdad es que... Es como el rojo intenso, pero con un toque cálido que es el naranja. Y lo hace ver más... A tu tono. En fin. Junto con este y estos seis más pueden darse una idea de la cantidad de colores que tiene para ofrecerles Lancome y texturas. Creo que esas texturas es como muy importante porque cada quien busca una cobertura diferente o busca alguna textura distinta. Son 31 tonos. Cuestan $495 pesos cada uno. Esto es aquí en México. Voy a buscarlo en dólares y se los voy a poner aquí abajo. Tienen SPF 12. Es decir, van a ayudar a proteger un poco del sol. Un poco. No es SPF 50. Pero nunca está de más tener unos labios protegidos y que tengan algo de SPF. Y bueno, mi review es muy bueno. Este el color ya lo he usado y sí me dura bastantes horas. No he tomado un tiempo exactamente. La verdad es que yo no soy referencia porque a mí me duran mucho los lipsticks. Pero, ahí está. Les voy a dejar el link de la página al menos lancome.com.mx para que vean los distintos tonos que tiene para ofrecerles. Si es que no alcanzan a darse la vuelta a la tienda pero bueno, idealmente es que los vean, los toquen y puedan probar cuál es el color que más les guste. Espero que este ligero review les sirva de algo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, insisto, por ese apoyo que he recibido y recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito su maquillaje. Gracias. Bye, bye. Chau.